Que a nivel nacional cada hora es abusado sexualmente dos menores, para exhortar al Poder Ejecutivo y a los 89 ayuntamientos a poner más atención, a poner ahora sí todas las herramientas que tengamos, llámese físicas, psicológicas, para poder nosotros erradicar precisamente este abuso y maltrato infantil. Obviamente en la entidad no es alarmante la cifra, pero no tenemos que esperar a que sea alarmante para poder voltear y hacer algo respecto a este tema. ¿Me preocupa a nivel nacional? Sí. Si estamos hablando que cada hora dos menores de edad son abusados sexualmente, yo creo que es momento de ponernos aquí en el Estado con los 89 municipios y el propio Poder Ejecutivo, con las tareas propiamente ya sea por las dependencias correspondientes y en el caso del DIF estatal.